Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal Kali Yobo Esta vez, como no, os vamos a traer un nuevo gameplay del Project Cars Vamos a intentar hacer una vuelta rápida con un Audi R8 V10 Plus En el circuito de Laguna Seca Es decir que estamos jugando sin ningún tipo de ayudas Así que es muy fácil que cometa muchos errores Y a ver que tal, venga va, empezamos Esta curva, aunque parezca que no, es muy puta Sobre todo en la frenada Porque el coche se va una barbaridad Vale Si no nos pasamos con el acelerador Esta curva se puede tomar en tercera tranquilamente Con un poco de cuidado Y esta también, en tercera atacando piano En esta vamos a reducir dos Y para adentro No sé por qué cojones se me ralentiza la imagen Cada vez que estoy capturando Reducimos una, atacamos piano No sé si luego la grabación se verá a tirones No se verá, pero vamos Es súper molesto Aquí La tomamos en primera Segunda Tercera Levantamos un poco Levantamos un poco Levantamos del todo para que entre el coche solo Esta se puede tomar en tercera atacando un poco el piano Y esta es de primera Y llegamos a la línea de beta Pues nada Aquí os dejamos Y si os ha gustado No dudéis en suscribiros Ya que Subiremos bastantes más vídeos Venga Hasta la próxima